Mi nombre es Carlos Reyes, director general del Hospital Ricardo Limano de Puerto Plata. Estamos aquí haciendo un trabajo a favor de la población, la población que lo necesita en materia de salud. Los trabajos aquí del Hospital Ricardo Limano no se han detenido. Desde el inicio de nuestra gestión hemos hecho lo posible para que todo funcione como debe funcionar. No hemos escatimado esfuerzos ni tampoco recursos para que la población pueda disfrutar de ese bien inalienable y también ese derecho constitucional que tiene cada usuario, que es el derecho a la salud. El Hospital Ricardo Limano, aquí en Puerto Plata, que es un hospital de referencia a nivel provincial, de tercer nivel, donde se atiende la mayoría de las enfermedades y tenemos la mayoría también de las especialidades para atender estas situaciones. Tenemos una unidad de diálisis, donde allá dializamos por turno a 18 o 20 pacientes. Tenemos cuatro turnos. El primero comienza a las 4 de la mañana y termina a las 11 de la noche. Los domingos hacemos una pausa para darle mantenimiento a las maquinarias propias de este servicio. Hemos estado donando este servicio a toda la población puertoplateña, pero se han añadido otras provincias por necesidad. También tenemos lo que es el servicio de emergenciología. Tenemos trabajando de manera permanente más de 16 emergenciólogos especialistas y ellos también se les suma la residencia de emergenciología, donde tenemos 30 residentes. Ellos tienen su tiempo, o sea, su año de especialidad, desde el primer año hasta el cuarto año. Esta residencia de emergenciología ya tiene 10 años operando con nosotros y parte de...